enfocar en este tema, violación, abuso físico, pero desde hace tiempo ya ese abuso, digamos a nivel vecinal de patoteros que piden plata y te salen con machete, con cuchillo, dos mil o cinco mil, si te va con tu hijo cinco mil y si te va solo dos mil, ahí está, le dejaron a esta señora, y vive pegado a la casa, o sea está identificado, si están identificados plenamente, se hizo la denuncia, el fiscal y más tengo entendido, tiene el caso, ya debería haber, ahí está, es la otra señora quien le, si va a ir a entrar en propia mano, es la próxima va a hacer voz, te quiero hacer de todo, imagínate lo que es esto, estamos todos locos, esa gente debería estar presa, ahí está la denuncia, pero infinidad de anuncios ya hay contra esta gente, que tiene a su mamá en España y dice que le solventa todo, le envía dinero para solucionar su problema. Esta es la casa donde estarían ellos. Sí. ¿Y son menores o... No, mayores ellos son, sí. Con antecedentes ya, Mario. Mira, eso no quiero confirmarte porque no quiero decir lo que otros dicen nomás, bueno, tengo certificado eso, pero es terrible, vamos a las notas y ustedes se van a... Pero escandalizar de la inacción. Gloria Machuca. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en kilómetro 24, ruta 2, barrio Toledo, Cañada, o sea que el... Pues que es que la cero gabe, a o posee que la cuñata y a la gente no le hao violado, y pues se fue. A esa yñón, de oñor ahí no en Diego, corta su pez, o viola su pez, la... a gente y malar o sufrir a este yema la persona y coge drogas y pues a 4 0 gacota vende ahí pegado cero garrón y la la bahía por la bahía boja exactamente ahora es cuera y más no me llores de plata o de amenaza a ver más 7 pesa y te usaré o más ahora amenaza pues ya cuenta de atropellar a los homicidios los jóvenes la parte no ya puede dejar la policía caso me una roja hoy que hoy que la joven como mañana a pejo ese vecino ocho capa y vidrio completo no ya pueden ver la policía agua no ya el colmo ya es una gema de hace esa amenaza y que fue cuña cara y voy a jugar hoy a potas egea y a yucata semena picoja por ator de viola caro ya por la denuncia cotidia con el igual en el país por el cabo hasta hoy no llegará y que llegó pucados la ley no permitirá hacer justicia de manos propias no quiero que haga justicia porque es como ya claro es pero tu rostro no van a salir para precautelar tu integridad siempre contaba tu relato por favor si a ella oye usa ya se apó ayer para rebe a brío las aunque el pueblo se atacó a ser mañana ya ha pues a llegar a la que sea amarilla puede ver año año a año a día guaya a upe a toipe ayer se la que sea para tu año a año a día ya no se puede acá este caso de la vea se la que anda acá se hará y para hacer una upe a para que se haga llevar allí. ¿Qué pasa en general acá? Quiso y... ¿Eh? Quiso y hoy en su... ¿Alias Quiso? ¿Pené vecino? Sí, ahora vecino. ¿Predigamarra? No, 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 hay botanías de claro por los años 10. Diga, tú es la penébiscina de Pico de la Jera. ¿Predigamarra? 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 ¿Hala, orzo? Quiso y. Cuando yo aprendí, yo amo, cuando tipo, ah, un día me tení más alta, yo tengo 2.000, yo tengo 5.000. ¿Han de mes? Ya, ahora me han amenazado. Yo, anda, se amenazó la plata allá, las 2.000, las 5.000. Porque yo, 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 yo para la violación, yo, 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 yo. A mí también me amenazaban, y si se voy a hacer, voy a poner a ambos a otros, voy a hacer eso, y no puedo hacer eso. Se las amenazaron. O sea. De apropiación, ¿ 남d está en cuenta? Sí. Sí. No importan, ahora no importa. No importan. upsetá. a un regacer nada me cuan y nada me lo la quiero decirte soy oscar hey que te amo me gustas mucho yo no sé yo sí pero yo no sé cómo se va que yo no sé si él te amo lola siento por vos oscar te quiero hacer de todo oscar soy lo la que afirmó o saber lo late a la semana se amenaza a primer primer hijo y nadie ya han permitido serían de caba de tengo allá de ese amenaza que dice se vio la taja ya que lo viola las inquilinas que dice cuando hace otro que está que se la se tiñe el manor en vivo taja ya el como hay la policía bueno qué situación acá evidentemente mario tiene que haber una intervención fiscal inmediata los vecinos ya saben esta señora tiene miedo está siendo amenazada una amenaza a la integridad de una de un ciudadano hoy tendría que haber intervenido ya la fiscalía la policía ante esta denuncia de la gente hay que llamar un poquito a la comisaría hay que llamar al fiscal interviniente de este caso porque no puede estar así no puede un vecino pasar una noche más y una vecina sobre todo en estas condiciones teniendo en cuenta la amenaza del enemigo pegado a su casa y después de haber violado ya una persona hay un hecho de violación ahí está la sangre de la evidencia la señora tiene la mano cortada que se defendió no puede seguir la policía no fue todavía al lugar o no sé si fue o no fue pero no no están detenidos y anoche estaban rondando por la zona bueno esto es alarmante no sé quién es quién está a cargo de esa zona que comisario es el que está sinceramente no sé averiguamos por qué comisaría de toledo caña bueno hay que ver hay que llamar al comisario a preguntarle qué hizo se fue al lugar le detuvo a alguien más fiscal fiscal y más y él está a cargo y dice que sí a la pocha bueno averiguemos con el fiscal y más de qué está pasando ahora hay gente identificada gente está acusada gente que está siendo amenazada y gente con temor estas son cosas que tienen que intervenir no pueden dejar pasar contra la persona he encontrado sobre todo es contra una mujer también verdad o sea y un hecho de violación o sea ya es un arrastre de un montón de situaciones de denuncias planteada por el tema del peaje y la el machete que exhibe y a peligro a todo el mundo bueno señores intervención por favor porque si no no tiene sentido lo que están haciendo en la zona tanto estamos hablando de inclusive el viernes creo que se hizo un resumen de hechos que en el cual está actuando la policía en esto tiene que tomar mano dura inclusive el propio ministro a ver qué que se hace sobre todo si es que quiere cuidar la integridad física del ciudadano paraguayo o será que el efecto de la plata que viene de españa en la mamá de este tipo está haciendo efecto evidentemente ellos dicen ellos dicen algo será bueno este otro